Yo siento que estar frente al Santísimo es como volver a empezar, todo de nuevo. Y es como volver a nacer. Es tan rico sentir que uno no sale igual que como entró, totalmente transformado. Yo tomo el rosario y le rezo al Señor los misterios dolorosos que son los días martes. Y empiezo con la Virgen a ponerla a mi lado a hacer adoración. Y la verdad es que uno siente la compañía de la Virgen y le encargo al ángel de la guarda que es el que lo ve todos los días. El ángel de la guarda está al lado nuestro pero tiene vista directa a Dios. Y en ese minuto uno siente como te empieza a transformar ese rosario, como te empieza a meter en esta nube de amor de Dios. Hasta que uno al final hace ese silencio y se queda pegado y termina la hora y uno sigue porque no se quiere ir. Yo pienso, bueno, en un mundo en el que es tan difícil encontrar a Dios muchas veces, sobre todo en la rutina que uno tiene. Como que esto te da la esperanza y te da la fuerza para decir, como ya ahora voy a salir de nuevo y voy a seguir lo que sigo haciendo siempre. Y voy a seguir buscando a Dios porque tengo ese espacio, o sea, tengo ese espacio como para volver a nacer en él. Y eso solo se da en sentarse en la banca y mirarlo y decir, es que él murió por mí y él está hecho carne ahí. Y uno se da cuenta de que él volvió, o sea, de que él murió por mí. Entonces todo vuelve a empezar, no sé, esa es la sensación que veo a mí. Y como es un renomarse constantemente con solo mirarlo. Uno anda como más sintonizado con el otro, con la otra persona. Y claro, yo creo que eso es algo que lo da el estar cerca de Dios. Como darse más cuenta del prójimo que uno tiene al lado. A mí me pasa de repente que el puro hecho de venir con la María Elena, mi señora, a la hora santa, ya somos dos delante del Señor. Y ya sabemos que no solo está presente en la hostia, sino que está presente también en el amor nuestro como matrimonio. Y el amor nuestro como familia. Y ese poder que le damos a la hora santa en matrimonios tan ricos, tan grandes, que da gusto prepararlo. Antes de salir de la casa, que también venimos de madrugada, cómo nos preparamos, cómo buscamos o la Biblia o un libro que nos acompañe para motivar esa hora de meditación y de conversación con Jesús. Siempre le decía, Señor, me gustaría tanto que mi marido estuviera conmigo acá, sería tan bonito, pero sé que está conmigo porque somos uno. Y él tiene sus caminos. Y recuerdo que el compañero de hora se cambió de ciudad, entonces tuvo que dejar la adoración perpetua. Y yo me quedé callada. Le comenté a Alexander, le dije, pucha, se fue mi compañero. Y al tiro me dijo, yo te acompaño, vamos, pero no voy a ser adorador, pero voy contigo. Entonces eso lo encontré. Para mí era maravilloso, era puro agradecer. Gracias, Señor, tú sabes cómo hacen las cosas. Y de hecho, como pareja, nos hace bien porque es un tiempo en que estamos los dos, en uno, en el Señor. O sea, el silencio, no estamos conversando, pero estamos juntos, adorando y dando gracias al Señor por tantas cosas. Él nos ha acompañado en todos nuestros caminos. Entonces, es maravilloso. Para nosotros como familia, que recién tenemos esta bendición, nuestro hijo, ha sido maravilloso. Porque la verdad que el Señor ha ido moviendo nuestro corazón y a través de nosotros también a otros hermanos. Yo soy divorciada. Vivo hace 12 años con mi pareja. Y somos como un matrimonio, sí. Yo lo considero igual como un matrimonio, sin papeles, digamos, pero de corazón somos matrimonio. Por lo cual, no puedo comulgar. Pero es una cosa tan importante la adoración porque es el momento de mi comunión. La mamá es un matrimonio, no es un mundo, sí. Gracias por ver el video